Todo ser humano cuando nace ya es dotado de derechos. Hay que garantizar el acceso a estos derechos. Hay que garantizar la prioridad absoluta de la niñez frente a los derechos. Para garantizar un buen programa para el desarrollo de un niño en un ambiente familiar, hay que primero comprender a este niño como agente de su propio desarrollo. Hay que comprenderlo como un ser humano. Que tiene sus peculiaridades, sus particularidades. No hay niños difíciles, hay niños. Que un niño, un niño, un adolescente, el futuro del país es un equívoco. El niño, un adolescente, el joven, es el presente del país. Él en el futuro será el adulto. Y para ser un buen adulto, un buen ciudadano, ser una persona consciente, un buen padre, una buena madre, él tiene que ser, recibir todas las oportunidades cuando niños. Para eso estamos. Ese es nuestro propósito. El propósito natural del niño es desarrollarse, experimentar el mundo, tener oportunidades. Y la oportunidad no puede ser mirada en un foco solamente. Y ahí desarrollar procesos afetivos que conforman su personalidad para tener una adultez correcta, una adultez feliz, realizada. La actitud que los adultos, que los ciudadanos colombianos, tienen que tener frente al abandono, a la negligencia, es intolerable e inaceptable que un niño sea abandonado, que un niño sea negligenciado en sus derechos. Y nosotros como adultos responsables tenemos como propósito de vida sermos responsables de crear espacios de desarrollo, crear espacios donde estos chicos puedan vivir su infancia feliz para tener ahí una vida adulta feliz. El futuro de la niñez, que será el adulto de mañana, depende de nosotros y de nuestro estilo. esfuerzo y de nuestro propósito de vida hoy.